¿Qué es la preocupación por el plan o por la forma en la que se está dirigiendo o la que está haciendo el municipio el proyecto de la rehabilitación del Ponteferro? Por ejemplo, viene el reportaje de que viene Diego Prieto, de que están las autoridades del municipio y se refirieron a tres monumentos específicamente, la Cruz Roja, Cuenta de Fiedro y la Estación del Ferrocarril. Solo uno, que es la Estación del Ferrocarril, está catalogado como un monumento histórico. Los demás ni siquiera aparecen. ¿Cuáles son los únicos permisos que entonces otorga el INAH o cuáles son los permisos que el director Gallina o los otorga para la rehabilitación del monumento histórico que es la Estación del Ferrocarril? Efectivamente, como lo dijo Félix, no venía ninguna persona del Estado de México. Y por comentarios que nos hizo Vicente cuando platicamos con él, viene Diego Prieto, dijo yo doy absolutamente todos los permisos, cuenten conmigo, no doy absolutamente nada de presupuesto porque no lo tengo. Y le dijo a Vicente, ¿no? Que nosotros tenemos. Que se las ya hemos sistemado a Vicente, ¿no? Y de pronto, yo tampoco lo sabía, cuando Ismael le dijo a Vicente, ¿y tú sabes hasta hace dos años en manos de quién estaba el puente de fierro? Y el presidente, no, hermanos, ¿de quién? Según el dato del observatorio, bueno, que nosotros en que el médico tenemos que es un autor del observatorio, el del Estado de México. ¿Y luego? Entonces, ese tipo de cosas puede ser, puede que estén incluidos en su plan de desarrollo, o sea, está incluidos en su plan de desarrollo, está, tienen la visión de una obra a futuro, de la rehabilitación de una obra a futuro, pero, yo creo que hay que dejar claro que cuando Ismael y Juan Luis se presentan a las concurrencias, ¿no? O a las, o a las sincronizaciones, ya vienen, y los permisos, ¿cómo? Y entonces luego ya cuando Ismael están viendo, a partir del material, bueno, la técnica y el material por el que fue hecho el puente de fierro, ¿qué se va a hacer? Pero parece que todo va saliendo, mira, en el momento, en el puente, en el momento, en el momento. Entonces parece que esa pregunta del cómo, nunca se la plantean. Y si se la plantean, pues no se la plantean, ¿verdad? Así es que esa, y esto empieza con el puente de fierro. A mí me parece algo que no sabemos, o no, no tenemos, hay muchas respuestas que no tenemos. Y que las vamos a ir viendo en el camino, porque así es esto, en el camino. Así lo vemos nosotros. La idea de esta sesión era que además de este planteamiento, como les comentó Ismael, se trajeran a las instituciones, a la gente que está actuando ahorita sobre el patrimonio. que al más de traer a Félix, trajeramos a la gente del municipio. Que no pudimos, por muchos motivos, hacerlos, terminar de hacerlos los contratos. Entonces, son muchas cosas que a nosotros nos preocupan, que queríamos manifestarlas, porque, como bien dijo Ismael, uno de los objetivos particulares de este seminario ha sido esa intención de conocer, porque solamente así se puede preservar el albarradón, o el albarradón, o el puente, o el, bueno, pongo el ejemplo del albarradón, o me me permite justamente el albarradón, porque eso ya lo vivimos todos en algún momento dado, cuando hicimos, cuando fuimos este frente de defensa, de lucha de defensa por el albarradón. Y el albarradón no ahí sigue, y no solamente por todo lo que dijeron, sino porque además está, pues la carrera construida sobre él, termina siendo de todos modos funcional, o medio funcional, si ustedes quieren, porque son dos carreras nada más, de ida y vuelta. Pero, seguramente ustedes leyeron las encuestas, o lo que se le preguntaba a la gente, cuando la construcción del Metrobús, ¿no? Bueno, ¿a usted le interesa el albarradón? Independientemente de que fuera o que no fuera eso, ¿no? Que eso era cuestión aparte, mira, mientras a mí me den una facilidad de transporte y un medio seguro como el Mexibus, no me interesa lo que me hubiera pasada. Y bueno, al final, nosotros como coordinadores se los planteamos aquí dentro del seminario, pero lo mismo, es algo que le solicitamos que vaya hacia afuera, hacia afuera, y hacia afuera, que se extiende. que no nos quedamos nosotros con esto, sino que lo extendemos. Seguramente, a lo mejor a ustedes ya les han quedado como muchas cosas claras, a lo mejor tienen muchísimas preguntas, a lo mejor pues de plano como dice Ismael, ya se desilusionaron, ¿no? Se desilusionaron de algunas cosas sobre el proyecto, pero aquí lo importante era plantear las inquietudes y las dudas que teníamos y pues ver cómo personas, cómo asociaciones como Yadol y Nejeca nos han pues nos han dado el ejemplo de la lucha, ¿no? Mucho con el patrimonio natural y bueno, que viene junto al patrimonio natural. Entonces, bueno, creo que ya, perdón, me extendí demasiado. Pero para el seminario no lo es, en este tema en específico. Nosotros como coordinadores del seminario decidimos dejarlo, dejar casa de Morelos en diciembre del 2038 fue una cuestión de patrimonio y ustedes lo saben perfectamente sobre ya no no voy a votar en esto pero sobre algo que se dice con el patrimonio cultural digamos del municipio del país ¿no? Por el contrato que tuvimos como al cementerio por eso nosotros decidimos salir de casa de Morelos ¿no? Como una manera de visibilizar esto. eso tiene que ver con un compromiso de y de CONAP con WENSI porque como profesionales tenemos además de su obligación ¿no? de decir que de acuerdo a la cualidad de especialización que tiene cada uno de nosotros cómo están funcionando las cosas o lo que se ve ¿no? Y bueno regresamos nuevamente hablando del patrimonio y yo quiero que quede bien bien claro nosotros estamos a favor de que se hagan este tipo de cosas me dio mucho gusto ver mira digo mira digo parece que esto en serio hay una foto que se toman afuera de la Cruz Roja y tenemos una foto igualita de nosotros en nuestra visita dices parece que las cosas van bien sin embargo pues decimos a ver vamos a ver que tan bien van ¿no? ahora en esta parte de lo cultural y lo turístico hay mucha evidencia en clínica respecto a otros proyectos ¿no? o sea tampoco es cimentar el hilo en negro es buscar especialistas este Alejandro que es estudió patrimonio cultural ¿no? pues él sabe perfectamente cuáles son las dinámicas y los resultados sobre la de esos proyectos turísticos ¿no? que se han hecho ¿cuál es el impacto en las comunidades? ¿quiénes son los que se llevan los que vaya se llevan ganancias porque hay una parte económica importante ahí ¿qué pasa con las comunidades? ¿especialistas hay? insisto nosotros estamos a favor estamos convencidos de que digamos el objetivo es que de estos 64 monumentos que ha registrado la doctora Angélica pues se vaya se vaya trabajando pero también exigimos que se que se que se que se que se hagan de manera profesional que se hagan de forma planeada y una vez más ¿no? nosotros estamos en la propia disposición de apoyar en lo que ellos en lo que podamos apoyar ¿no? como parte del rescate de este tipo de comunidades sí sí